Hoy 20 de julio celebramos el Día de la Amistad. La palabra amigo viene del origen sin mi o sin ego. Realmente es estar con el otro, con verdadera empatía, tratando de caminar con los zapatos del otro, cosa muy difícil. Pero esas relaciones tan nutritivas en donde nos acompañamos con largos silencios o con largas conversaciones, con risas y también con lágrimas. Cuando estamos verdaderamente unidos, es allí en donde tenemos verdadera vibración de sanación, de paz, de compañía. Hoy el mundo está necesitando de los verdaderos amigos. Por eso les deseo a todos que tengan muchos y buenos amigos y a todos aquellos que se consideren mis amigos y que me consideren a mí como tal, a mis colegas, a mis pacientes, a mis alumnos, a todos aquellos queridos que confían en mí, yo les deseo de verdad un día de paz y de amor para la sanación de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Un abrazo fraterno a todos. Un abrazo fraterno a todos.